Trato de verme normal, de ocultar la verdad Y cada vez que tú me ves, yo no puedo Sé que tú vas a volver, vas a intentarlo otra vez Y yo no sé, será que mi destino es aceptarte en mis brazos Que somos más que amigos y tenerte a mi lado Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, ¿por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso Por un beso, de mis besos son besos que tienes que ganar Ay, por un beso, vengo y te confieso Por un beso, de esos besos me hago preso, esto no es normal Y esto no me gusta cuando tú me pones en la friendzone Que no ves que me pongo loquito por tus besos Tú elevas mi ki fuera de este planeta Tú eres mi pulma, yo soy tu bequeta Si mi carita de loca es lo que te provoca Sabes que yo tengo todo lo que a ti te aloca Te aseguro que quieres besarme en la boca Será que mi destino es aceptarte en mis brazos Que somos más que amigos y tenerte a mi lado Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, ¿por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso Por un beso, de mis besos son besos que tienes que ganar Ay, por un beso, vengo y te confieso Por un beso, de esos besos me hago preso, esto no es normal No es normal que me sigas gustando Te sigo estoqueando, tú te beso en la isla No es normal que esto siga pasando Tú me gustas tanto, no vamos a arriesgar No es normal No es normal Por un beso, no es tan fácil eso Por un beso, de mis besos son besos que tienes que ganar Ay, por un beso, vengo y te confieso Por un beso, de esos besos me hago preso, esto no es normal Yo, 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 yo Soy Mariana Yo, 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 yo